La Red Familia junto a muchísimas instituciones de Jujuy estamos organizando una conferencia para educar a los papás y a los docentes. O sea, esto es raro, porque esta vez la conferencia apunta a brindar herramientas de capacitación en cómo educar en la sexualidad a los papás y a los docentes. ¿Para qué? Para que ellos puedan abordar estos temas con sus hijos. Entonces, en el marco de todo este lío que surgió por la ESI y la ideología de género, estamos capacitando a padres y docentes para brindar una educación en la sexualidad y en la afectividad de calidad, pero sin ideología de género. La invitación es para el día lunes a las 19 horas en la UCSA. Viene Liliana Olivieri, que nos dijimos que es una psicóloga reconocida a nivel nacional e internacional y además es máster en educación familiar. Entonces ella viene a equipar a todos los docentes, padres y también profesionales acerca de esta temática tan importante como la educación sexual. Y además el día martes a las 18.30 horas en el Colegio de El Salvador. Bueno, ¿por qué es tan importante justamente abordar esta temática? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, principalmente generar los vínculos familiares entre los padres y los hijos. Porque a veces se habla de que este tema es tabú en la casa, ¿viste? Porque el chico por WhatsApp, Facebook, redes sociales, accede a mucha información. Pero en la casa es como un tema que quizás uno lo va pateando porque no sabe cómo abordarlo. Entonces la idea es que el papá ahora comprenda de qué manera puede tocar este tema. Así que los invitamos a la charla del lunes y del martes acá en Jujuy. El lunes en la UCSA, recuerden, y el martes en el Colegio de El Salvador.